Arte hoy en perspectiva. Cada semana un autor y su obra. Presentan Bancor República. Para su tarjeta, Brow Recompensa. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hasta este domingo estamos con esta hoja en el estudio. Esta hoja que fue fotografiada con un celular por allá por el año 2021 por Armando Sartorotti. Él es el artista que protagoniza el ciclo Arte hoy esta semana. Que además está exhibiendo en la Fundación Verde Móvil una muestra de fotos, como decíamos, tomadas con celulares. Además acaba de recibir la noticia de haber ganado el primer premio del concurso de narrativa de banda oriental. Estuvo charlando de todo esto con Daniela Bluth en la conversación. Y después también habló de un ejercicio que podemos hacer todos, no solamente los fotógrafos, que es mirar las cosas cotidianas, pero con otros ojos. Los profesionales tenemos que tratar de motivar a la gente a aprender a mirar, a ver lo que los demás no ven. Cuando nosotros motivamos a la gente y la gente empieza a mirar en rincones, empieza a mirar una pila de basura, que es un poco lo que van a ver a partir de hoy de noche en mi exposición. Lo que van a ver es eso. Van a ver reflejos, van a ver una pila de basura en donde alguien tiró un almohadón con forma de corazón, con todo el simbolismo que tiene eso atrás. Van a ver una pipa de pasta base, que encontré tirada en el pasto, y donde la encontré, la fotografié. Tenemos que mirar para ver lo que los demás no ven. Cuando nosotros miramos lo que los demás no ven, no solo nos hacen mejores fotógrafos, nos hacen mejores ingenieros, carniceros, astronautas. Pero además, imaginate tener esa mirada para ser viajero. Dos viajeros, uno que ve ese tipo de cosas y otro que no ve quién aprovechó más el viaje. Yo lo que digo además es, miren, vean y capaz que fotografíen. Porque a mí me pasa, yo muchas veces veo cosas, me pasa de ir manejando. Y de repente, tener un acompañante, que el acompañante no tiene más que estar sentado ahí, mirando para adelante y alrededor, y decirle, ¡ay, mirá a la señora esa con el gorro rojo en la parada, pero mirá qué linda foto! Y seguir de leer, y el otro no va a haberla visto. Pero eso es porque he ejercitado el ojo para percibir, para ver ese tipo de cosas que a veces a los demás les pasa desapercibido. ¿Y qué haces? ¿Parás cuando vas manejando? A veces paro, pero ya verlo es una ganancia. Ya haber visto eso es una ganancia. Bueno, ya lo escucharon a Armando Sartorotti. Hay que estar con el ojo atento, no solamente para fotografiar cosas que pasan alrededor y que después pueden quedar documentadas y llamar la atención de otros, sino también para disfrutar del paisaje de otra manera, con otra mirada. La charla que tuvo Armando con Daniela Bluth en la conversación ya está en nuestra página web, radiomundo.uy. Allí la pueden disfrutar tanto en video como en audio. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Móvile, la nueva línea de mobiliario de Laviere, presenta su línea cero. Diseños simples y armónicos, con la calidad de factura y materiales que ya son característicos de Laviere. Los invitamos a conocerla en laviere.uy. Reviere, la nueva línea de validity. Buena cero. No. 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 Gracias.